Uno de cada cuatro jóvenes lusos vive en el extranjero, mientras Portugal echa de menos mano de obra cualificada en varios sectores. Una paradoja que incluso se ha colado en la precampaña electoral y que la llegada de inmigrantes en busca de un futuro mejor no consigue resolver. Entre los que dejan el país hay cada vez más jóvenes altamente competentes. Marchas que contrastan con la falta de mano de obra cualificada que sufre Portugal en algunos sectores como el de la construcción. La llegada de inmigrantes sin embargo no logra compensar estas lagunas, a pesar de que el saldo migratorio es positivo porque el país es destino cada año de miles de extranjeros en busca de un futuro mejor. El nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de marzo tendrá el reto de convencer a sus jóvenes de que pueden tener un proyecto de vida en Portugal y por eso se han convertido en un reiterado tema en la precampaña electoral. No parecen tener mucho efecto las medidas que se han tomado hasta ahora, como los incentivos fiscales para inmigrantes que regresen o para los jóvenes en su primer empleo, así como la devolución de las matrículas universitarias si trabajan en Portugal.